Invitamos a conocer el Window Fitness, el gimnasio más imponente de la zona oeste. Salón aeróbica con clases y horarios a su medida. Preparación física personalizada. Salas de ciclismo con 50 bicicletas. Salón de culturismo de 1300 metros cuadrados con 200 máquinas de última generación. Esperamos en el gimnasio más moderno y seguro de la zona oeste. Window Fitness. ¡Luz de novia! ¡Luz de novia! ¡Luz de novia, el joven! ¡Luz de novia! ¡Luz de novia! ¡Bien! Hasta la caja, eso se reúne. ¡Luz de novia! ¡Rio! ¡Luz de novia! ¡Adelante! ¡Luz de novia! ¡Buenibirnos! ¡Hierro! ¡Avora! en la misma posición derecha de la cintura y encima de abajo ¡Vamos! 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 Aplausos ¡Aha! ¡Aha! ¡Nos vemos! ¡Viva! ¡Aha! ¡Los! ¡Gos! ¡Kua! ¡Aha! ¡Azuloso y dos! ¡Incantil! ¡Kua! ¡Aha! ¡Dabla! ¡Incantil! ¡Kua! ¡Kua! ¡Yeah! ¡Puja! ¡Gay! ¡Azuloso y dos! ¡Wow! ¡Kua! ¡Incantil! ¡Puja! ¡Kua! ¡Puja! ¡Nos vemos! ¡Azuloso y dos! ¡Quinta y dos! ¡Incantil! ¡Azuloso! ¡Incantil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!